¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Gallo y a cuatro asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 51,400, 5-1-400, con un récord de dos peleas perdidas, es oriundo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Gonzalo Figueroa. En el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 52,900, 5-2-900. Hoy hace su debut profesional, campeón nacional amateur de los 56 kilos, de Barracas, Capital Federal, Miguel Chilabert, primer round. Lucas Katalinich, el árbitro de la pelea, cuatro vueltas por delante. De Capital Federal, Miguel Chilabert, 26 años para el debutante. Chilabert, Figueroa, centro del ring. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Se saludan a sus rincóns. De inmediato lo vamos a distinguir por sus dos estrellas en los hombros. Gonzalo Figueroa. Activo con ganas. Segundos afuera, primera vuelta, Chilabert. Primer round. Comenzó. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Teisa Sports. Bueno. De negro y azul. Un buen cross. Está vestido Miguel Chilabert. De rojo y negro. Buena peja. Gonzalo Figueroa. Un buen boleado. Que se posiciona en el centro del ring. Filtraba la mano izquierda abajo. Bien. Buen combate. Antecipa con el jab. Buenos movimientos para el debutante. Contra las cuerdas. Lo lleva a Figueroa. Muy bueno. Muy bueno. Velo con el jab. Responde bien. Chilabert. ¿Por qué? Se abrió de inmediato el combate. Es acertado el inicio de Miguel Chilabert. Alejandro muy bien la izquierda. Para el golf. Penetrar en varias ocasiones. Qué buena mano. No. Buen inicio para el pupilo de Fernando Alvera. Buen andar. Que marca el ascendente de mano izquierda. Cross de derecha. Cross de izquierda. Tenta. Contra arrastrar Figueroa. Excelente. Genial. 0 a 100. Pasa el ataque. Cross de mano izquierda. Cross abajo con la derecha. Domina el combate. Buenos movimientos de piernas. Para el debutante. Claro. Reteniendo el avance con el jab. Muy bien. Del centro del ring. Hacia atrás pelea. El de botas blanca. Excelente. Buen ascendente de mano derecha. Ahora la izquierda. Filtra bien la guardia. Ajá. Buena guardia. Está controlado para Miguel Chilabert. Buen round. Excelente apertar. Haciendo pasar los golpes. Preciso. Gancho de izquierda. Sumando combinaciones. Gancho de derecha. Y está otra vez la derecha por adentro. Cerrando con los cruzados. Ahora la mina. Intenta responder Figueroa con la izquierda. Es admirable como logra el desequilibrio rápidamente con una gran naturalidad. El debutante Chilabert. Ascendente de mano derecha. Cross de izquierda. Está bien un buen combate. Tempo de distancia. Para el pibe de capital. Un buen round. Muy bien. 10 segundos para el final. Excelente. Se va la primera. Jump y piernas. Para Chilabert. Dos, dos. Dos, dos. Top. Campana. Segundo round. La diferencia para Miguel Chilabert. Comenzó. La tarjeta de Sergio Charito. Segundo round. Bueno. Sigue la acción aquí en Villegas. Un buen cross. Ascendente cross. Y cerraba un golpe más con el cruzado de mano derecha. Buen boleado. De inmediato consiguió el tiempo y la distancia. Buen combate. Recibe también la contra de Gonzalo Figueroa por momentos. No quiere irse del combate. Ajá. Cerca de su rival. Arriesga para meter la mano. Muy bueno. Muy bueno. Ya ve, Chilabert. Que sale con piernas. Tiene tiempo para lograr la maniobra. Parejo. Está buena mano. Ahí está el andar de Gonzalo Figueroa. Muy permeable. Cross de derecha. Cross de izquierda. Otra vez la mano abajo. Excelente. Gancho de mano izquierda al hígado. Genial. Una vez más. Aguantó a pie firme. Es que le costó muchísimo la primera vuelta. Domina el combate. Y ahora ese castigo recibido se empieza a visibilizar. Todos los golpes son al cuerpo. Muy bien. Con mucha precisión. Excelente. Se balanza. No es bueno el andar de Gonzalo Figueroa. Que tiene dos peleas perdidas. Únicos. Dos combates. Buena guardia. Y ahí anda el debutante tratando de cerrar la faena. Buen round. Excelente Aperton. Linda mano de mano derecha. Llegan todos los envíos. Castiga abajo. Fue la derecha. La primera al hígado. Dos. Tres. Cuatro. De inmediato se paró. Cinco. Seis. No se tomó el tiempo. Ocho. Eso. Izquierda abajo. Izquierda y derecha. Camine. Abajo también. Está bien. No pisa firme. Va a cerrar seguramente. El debutante. Apuros cruzados. La detuvo. Lucas Katalinich. Knockout técnico uno. Knockout técnico dos. Para Miguel Chilaver. Excelente. Y de esta forma consigue su primer triunfo. En este gran debut. Knockout en el campo profesional. Siendo protagonista de inmediato en la primera vuelta. Cerró con mucha precisión. Y el árbitro después de la cuenta entendió que no tenía sentido continuar con la pelea. Sergio. Se sacó muy bien el peso del debut de encima. Miguel Chilaver. Gran definición. Knockout técnico en dos vueltas. Todo lo provocado, lo gestado. En los tres minutos iniciales. Lo terminó de consolidar en la segunda vuelta. Miren el rostro. El físico dañado de Gonzalo Figueroa. Mientras recibía la cuenta del árbitro. Katalinich. Aquí se llegó al final. Y la victoria le correspondió al representante del Almagro Boxing Club. El gimnasio. De la avenida Díaz Vélez y Yatay. Así ganó el pupilo de Fernando Albelo. Sin dejar ningún tipo de dudas. Con una primera vuelta. Para destacar. Bueno, pero el fallo oficial de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el segundo asalto de Barracas. Miguel Chilaver. Bueno, de esta forma consigue su primera victoria. Su primera pelea. Contento seguramente. Miguel Chilaver. Llega desde Capital Federal. Para disfrutar de sus primeros pasos en el campo profesional.